¡Juan! ¡Juan! Tranquilo, 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 espera Juan, ahí viene el patrón, ¿qué es tu tase? Oye, espérate, que no puedo estar sin dinero No puedo estar sin dinero, Francisco, espérate Juan, por eso robaron Yo te doy la gorita No, 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 a mí no me... ¡Yo te doy la gorita! Tranquilo, tranquilo Ahí viene el patrón Ahí viene, ahí viene, espera A vos, no digan nada Muchachos, el día va perfecto Gracias a Dios Qué bueno, qué bueno patrón Sí, sí, la empresa está teniendo el resultado que siempre quisimos Amén, amén Pero, si yo gano, ustedes también ganan Porque ustedes los dos son mis empleados Y a ti, Juan Te agradezco mucho, de verdad Tú eres el primero que confió en mí Cuando te dije que quería poner esta ruta Y la cosa está resultando de maravilla Y yo le agradezco, de verdad Porque yo sé que usted puso la confianza en mí Y yo no lo voy a defraudar Le agradezco mucho por eso, patrón Lo tuyo también lo tienes Tienes que esforzarte como lo hace Juan Tranquilo, patrón Yo no tengo prisa Ya usted sabe, mi hermano Está aprendiendo, está aprendiendo, Francisco Muy bueno Esa es la actitud Pues vamos a seguir trabajando Así es Usted sabe Pero pudo renovarle, patrón ¿De cuánto fue el préstamo de 10 mil? Se lo hicimos de 10 mil, sí Qué bueno, qué bueno Sí, la cosa había Vamos con 10 dólares Fuimos This night is Haseen voy a comprar un jugo llenarán el mío, patrón Juan, ¿tú crees que lo que tú hiciste está bien? Francisco, yo sé que no está bien pero tú tienes que entenderme yo no puedo estar sin dinero, Francisco Juan, pero que ese dinero no es tuyo eso es robar pero que yo trabajo para ganármelo yo trabajo aquí sí, pero que tú trabajas por un sueldo no por ese dinero ese dinero es del patrón tú no sabes la lucha que él cogió para que le prestaran ese dinero Francisco, es que no importa yo fui quien hice este proyecto con él yo lo creé con él por eso yo soy su confianza él confía en mí él no tiene que saber eso yo no estoy de acuerdo porque cuando iniciaron ese proyecto recuerdo que tú le planteaste un sueldo entonces sé conforme con tu sueldo quien no está de acuerdo con lo que tú estás diciendo soy yo porque somos empleados los dos tú me tienes que cuidar a mí y yo a ti los jefes siempre son unos bastardos no, tienes que entender eso es que tú decidiste trabajar yo no voy de acuerdo Francisco, te voy a dar 3 mil pesos son 15 mil te voy a dar 3 mil pesos yo no hago nada malo porque los otros son para un compromiso te voy a dar 3 mil pesos para que compres la leche y los pampes de tu hija y ya conmigo no cuentes si quieres a los tú ok, ok, ok entonces cuando él entre aquí ahora le voy a decir que tú robaste y como fui yo quien te metí él me va a creer a mí yo soy su confianza y le voy a decir que te bote no Juan, no Juan te voy a decir que te bote porque ya tú me tienes cansado con lo mismo no, no, no tú sabes que yo necesito este trabajo ya van varias veces que tú lo haces ya está ya está ya muchachos ya estamos terminando Francisco vamos a cobrar tu última recibo Francisco, estoy pensando hacerle un regalo a Juan Pero antes de él, quiero la opinión suya Ay, mi amor, ¿qué es lo que ellos están hablando? Bueno, si usted cree que él se lo merece, allá usted Bueno, tú sabes que es el día del trabajador Y ese muchacho tiene mucho trabajando conmigo Porque si me delata, hago que lo voten inmediatamente Eh, quisiera regalarle por lo menos 10 mil pesos ¿10 mil pesos? Sí, 10 mil pesos, porque él es un empleado que tiene ya mucho conmigo Y hay que hacerle su agrado a los muchachos, tú sabes ¿Qué dinero qué hago? Pongo el dinero Porque me voy a quedar con ese dinero, él no me puede delatar Porque si me delata, hago que lo voten Bueno, patrón Pero, quiero que usted me sea sincero Usted sabe que hay veces que no vengo al trabajo Por los compromisos Quiero que usted me diga si se lo puedo dar ese dinero Dígame la verdad ahora Bueno, patrón, a mí no me gusta meterme en eso Pero usted sabe que yo en cosas de Juan no me meto Él me manda a cobrar Yo no sé nada de eso, patrón Pues, mira, te voy a decir la verdad En ocasiones me ha faltado dinero, pero Eh, ¿cómo le digo? Patrón, usted no está desconfiando de mí, ¿verdad? No le estoy diciendo eso Pero sí me ha faltado dinero en muchas ocasiones No sé qué está pasando No sé, patrón Pero tengo una duda Y nada, vaya a cobrarle a Leti Entonces, yo voy a buscar el dinero Ay, patrón Está fuerte, sí Patrón, ¿y qué tanto ustedes hablaban allá? Que yo lo vi como hablando sospechoso Hablando del trabajo, usted sabe, Juan Patrón, yo tengo miedo ¿Y por qué usted dice eso? Es que, mire, yo estoy viendo como a Francisco Un poco como tenso, como raro ¿Cómo así? Y tengo miedo de que le esté robando ¿Robándome? ¿Francisco, el nuevo? ¿Usted cree? Sí, sí Hoy no le dio nada a usted allá Bueno, estábamos hablando Pero él es lo que me habló muy bien de usted, fue Oh Sí, y usted ve Pues yo voy a tener que hablar con Francisco Lo voy a tener que cancelar Porque usted es mi mano derecha No, 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 espérese, espérese, espérese No se adelante Tranquilo Le estoy diciendo que yo pienso que le está robando Está raro eso Está raro Porque usted es mi mano derecha Y si Francisco está robando Tengo que aclarar eso Espérese, espérese Que ahí viene, ahí viene Bueno Juan Mira el pago de Leti Oh, sí Patrón Estaban hablando algo privado Porque si ustedes quieren yo me salgo del carro Eh, ¿qué le digo? Estamos hablando algo muy interesante Que Juan me acaba de decir Tranquilo, patrón Hablamos ahorita Tranquilo Eso lo vamos a resolver aquí, ahora ¿Usted no confía en mi patrón? No, yo confío en usted Pero no puedo creer que Francisco me esté robando a mí ¿Qué? Usted me está robando Mire, que me mate Dios Si yo le pongo la mano a lo ajeno Bueno, pues Francisco Usted me está robando a mí Porque Juan me lo dijo Claro que sí Usted está robando Juan, de verdad Sí ¿De verdad Juan? ¿Tú te estás robando? ¿Tú te estás robando? Claro que sí Y yo le creo a mi mano derecha Eso no es así Hablamos que sí Están robando a Francisco No, 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 patrón Usted puede creer Que yo le ponga la mano a lo suyo No, patrón Las cosas no son así Tranquilo, Francisco Tranquilo Que en verdad me da risa Ver lo descarado que eres tú, Juan Eres muy descarado ¿Y por qué, patrón? Eres un ladrón Porque yo me di cuenta ¿Tú crees que yo no sé? Mira lo que yo hice Yo grabé Yo dejé mi teléfono grabando Mientras salí ¿Tú no te das cuenta? Wow, en serio, patrón ¿Por qué no confía el miento? A mí me faltaba dinero Yo tenía que saber Quién me estaba robando En mi empresa Y tú eres un ladrón Yo dejé mi teléfono grabando Mientras salí ¿Tú no te das cuenta? Wow, en serio, patrón Yo no confía en mí A mí me faltaba dinero Y yo tenía que saber Quién me estaba robando En mi empresa Y tú eres un ladrón Y mira, te me va Te me va Digo Te puedes quedar con el dinero Que me robaste Esa es tu liquidación Y te ven una guagua Te me apellas de mi carro En serio, patrón Ahora sí Te me apellas Por favor, perdóname Váyase a PC Perdóname, patrón A PC Por Francisco ¿Qué hiciste? Yo te lo dije Yo te lo dije Aquí está el teléfono Que todo lo malo se paga Dame la risa Ver lo descarado que eres tú, Juan Eres muy descarado Eres muy ¿Por qué patrón? Eres un ladrón Porque yo me di cuenta Eres un ladrón Eres un ladrón Es increíble Lo que perdemos Cuando nos aprovechamos De la confianza Que el otro nos brinda Porque recuerden Que la verdad Siempre sale a la luz Así que Compartan este video Para que el mensaje Llegue a más personas Y que Dios los bendiga Llegue a más personas